Que ricos son, que ricos son los dañitos al pastor Que ricas son, que ricas son las tortas al pastor La taquería, la palapa, su menú es singular Para poder conocerlo a su whatsapp debe sentar Ahí encontrarás de todo y no dormiste sin cenar Que ricos son, que ricos son los dañitos al pastor Que ricos son, que ricos son los burritos al pastor En taquería, la palapa, también podrás encontrar Una variedad de combos que puedes aprovechar Junto con la familia, a gusto pueden cenar Y andas con los amigos, también pueden disfrutar Pa' que estés a la medida y así todos cenarán Que ricas son, que ricas son las ricas al pastor Que ricos son, que ricos son los combos al pastor En taquería, la palapa, ahí encuentras variedad Cada día diferente, algo nuevo disfrutar Que ricos son, que ricos son los dañitos al pastor Que ricos son, que ricos son, todito tiene sazón Que ricos son, 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 que